En este momento me indica el equipo de Secodap que ya se están conectando a este foro que estamos haciendo para compartir experiencias sobre una situación que la vemos todos los días y que a veces le pasamos de lado y como que no queremos ver porque tampoco sabemos cómo acercarnos a esa situación. Y es lo que viven los niños cuando están en las calles, cuando pernotan en las calles o simplemente van allí y recurren como un medio en el que puedan conseguir algunas necesidades que no encuentran en sus casas, no encuentran que sus familiares puedan protegerlos allí. Entonces me acompañan en esta entrevista cuatro periodistas y un fotógrafo también, además de periodista fotógrafo, que han trabajado este tema y especialmente dos de ellos han hecho historias justamente de lo que ocurre en la cuarentena con la niñez en situación de calle. Les doy la bienvenida a los cuatro y me presento, Vanessa Moreno, lo voy a acompañar en esta entrevista. Por acá está Babel. Buenas tardes. Bueno, también está Grisha, Vera, de Pitazo. Hola, buenas tardes. Tenemos a Indira Rojas con nosotros de Pro Da Vinci. Bienvenidos a todos. Y tenemos a Yasmely Labrador de El Diario. Hola, buenas tardes. Espero que, bueno, gracias a todos por conectarse, por vencer a los problemas de conexión. De todas maneras, esto se está grabando. Muy lento esa conexión. Y podemos revisarlo después. Entonces vamos a entrar ya en materia y quiero compartir un poco de lo que ha sido el trabajo de Babel que tiene en su Instagram, algunas historias de niños en situación de calle. Y he visto, o lo que uno puede notar cuando realiza el perfil, es que el acercamiento es a partir de la solidaridad. Cuéntanos un poco, Babel, de qué va esto. Si es un trabajo solamente reporteril, o es algo que tú estás haciendo como persona, como ciudadano. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, te explico un poquito la historia. Yo estoy ayudando a personas de hace cuatro años, con la mitad de mi sueldo, como siempre lo digo, este año no me di, no me ayudé. He estado ayudando a muy pocas personas. Y bueno, decidí pedir ayuda por las redes sociales. Es una máquina que se haga utilizar. Puedes sacarle provecho. Disculpen los guacamayos, están locas. Mira, yo me acerco a estas personas, o a estos niños, porque, a ver, yo solamente no les doy una arepa, yo solamente no le doy un pan a uno, solamente le llevo un mercadito. Yo quiero conocer su historia, y que las personas conozcan su historia. ¿Por qué te digo esto? Porque hay mucha gente que juzga, hay mucha gente que señala, que son la mayoría y casi nadie se aboca a, ¿cómo te digo? A ver cuál es el problema real, ¿sí? Yo he tenido a varios chamos ya, fue un día de felicidad. ¿Por qué un día de felicidad? Porque es lo que puedo ofrecer. ¿Cómo me acerco yo a ellos? Trato de ser lo más sana posible. Trato de llegarles con una sonrisa, con buenas tardes, ¿cómo están? Me siento con ellos, con versos, antes de hacer algún tipo de entrevistas. Más allá de un trabajo reporteril, es un trabajo humanitario. Quiero llevar un mensaje a las personas que no se queden en casa sin hacer nada, con los brazos cruzados. Hay muchos niños en la calle, perdón, con futuro. Hay muchos niños que necesitan una mano amiga, que necesitan ser escuchados, que necesitan ese amor, esa felicidad y esa tranquilidad que no les ofrece la calle. Yo hice una especie de experimento, espero que no suene mal, con los niños que he traído acá a la casa, cuando los bañamos, los habitamos, les compramos su comida favorita. Ese día los complacemos totalmente. Hay algo muy curioso, variar las edades, pero sin embargo siguen siendo niños. Me refiero a esto con la pregunta, ¿qué película quieres ver? El primero vio los Power Rangers. Esa fue su respuesta. Quiero ver los Power Rangers. Y el segundo que fue Jesús. Vio Pokémon con 14 años de edad. Entonces te das cuenta que siguen siendo niños, que simplemente están armados con un caparazón fuerte, permite que sobrevivan a situaciones tan difíciles como día a día. Se vive aquí en Caracas, Venezuela. Muy bien. Y, Lasmely, en tu caso, que hiciste un reportaje escrito, que además acompañaste con una foto, están firmadas por ti también. Cuéntanos, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo hiciste? No sé si fuiste acompañada con alguien del medio, fuiste tú sola. ¿Cómo fue eso? Bueno, anteriormente ya yo había tenido un acercamiento con ellos, porque no es la primera vez que los veo, y tampoco la primera vez que tengo contacto, específicamente con los que están en las Mercedes. Así que, cuando acercaron la cuarentena, me interesó mucho saber si todavía estaban los niños ahí. Entonces sí, fui con parte del equipo, hicimos el recorrido por las Mercedes, y realmente no fue nada difícil encontrarlos, además porque normalmente ellos están ubicados afuera de restaurantes o de supermercados, es donde normalmente están. Y estaban en las afueras de un supermercado, en las Mercedes, alrededor de 10 niños, no llegaban a los 15 años, ninguno. Me interesó mucho, me interesó mucho mostrarlos, porque realmente sí, el tema de los niños en la calle, ya lo venimos viendo desde hace varios años, lamentablemente, pero normalizarlo está mal. Normalizarlo está mal, y creo que como sociedad es lo que hemos hecho. Ya nos sorprende, hace 5 años nos sorprendía ver un niño pidiendo en una feria de comida, pero ya no nos sorprende. Ya se ha vuelto, lamentablemente, el parque de la construcción y quise reflejar que sí, mientras muchos, ahorita estamos pasando una cuarentena para evitar la propagación del virus en casa, hay muchos que no tienen. Y más alarmante aún, hay niños que están en la calle que no tienen conocimiento alguno de lo que es el virus. Yo, de hecho, antes de entrevistarlos, de conocer historias, yo les expliqué un poquitico de qué consistía el virus, porque no tenían ni idea. O sea, para ellos lo único, lo único que ha afectado este decreto de cuarentena, y lo que los alarma, es que no están recibiendo la misma cantidad de ayuda o de comida que recibían en esa zona anteriormente. Es lo único. No conocen mayores detalles. Y tampoco se les ha acercado nadie. Eso también se lo pregunté. Si había llegado alguna autoridad, ¿se les habían acercado para llevarlos a algún albergue? Nada. Eso no, según lo que me comentaron, no ha sucedido. Ninguna autoridad se les ha acercado, acabas de comentar. Ok. Babel, ¿te pasó lo mismo en estos días? Sí, un poco distinto. Tengo opiniones distintas de muchos de ellos, porque no solamente he ayudado a niños que vean los videos, siempre estoy ayudando. Sí, tienen un total desconocimiento de lo que es el virus. Comparto lo que dijo ella hace un momento. Han bajado mucho las ayudas. Hablan de casas hogares, hablan de iglesias, y hablan de otro tipo de programas que los ayudan, pero todos te dicen lo mismo. Son maltratados. Son maltratados. Son castigados. Son encerrados. Ellos dicen y comentan que es más fácil y se sienten mejor estando en la calle que en una casa hogar donde lo lastiman y le dicen malas palabras. Y muchos de ellos cuentan la misma historia. Entonces creo que hay que enfocarse de corazón no solamente a ayudarlos, sino a crear una institución que en realidad los ayude, les enseñe un oficio, los eduque, y más allá de eso, le dé futuro y le dé esperanza a estos chamos que están en esta situación tan grave. Sí, creo que la situación ha sido un poco más complicada de lo que creemos. A veces sencillamente algunos nos apartamos por miedo y otros por desconocimiento. A veces incluso puede pasar que no transitemos zonas en las que ellos están, en las que los niños suelen transitar. Quiero recordarles que esto seguramente lo van a poder ampliar más los periodistas invitados, pero que cuando llega el presidente Hugo Chávez a la presidencia, una de sus primeras promesas fue justamente evitar que los niños estuvieran en las calles. Esa era su promesa. Para 10 años después, él anunció que había 8.000 niños, justo el año que él recibe la presidencia. Es decir, según cifras de la presidencia de Venezuela, 8.000 niños en Venezuela existían en la calle en 1998. Para 2018, Sacodap hizo un estudio en el que detectó que había alrededor de 700 niños en solo tres municipios del estado Miranda. Algo bastante poco, si se quiere, la muestra también ha sido poca, pero quizás si esto lo escalamos, encontramos que hay muchísimos niños que están pasando por esta situación. Pero ahora quiero hablar de realmente cuál es el panorama que tienen estos niños en situación de calle. ¿Qué es lo que hay allí en realidad? Grisha, si nos pudieras comentar, en estos dos años me dijiste que tenías de seguimiento de la situación de los niños en la calle, cuéntanos que amplíenos la mirada. No solo el problema de que ellos estén allí, sino que hay detrás fondo. Bueno, podríamos pasar aquí toda la tarde hablando, ¿no? Pero sí voy a ampliar un poco más. A los chamos niños y adolescentes que están en situación de calle, no es solo el tema de la pobreza, que muchos terminan allí, hay que recordar, las causas son pobreza extrema y violencia. No es nada más eso, sino también el problema de base es un problema de abandono. Por eso mencionaba Babel que estos niños le huyen a lo que es estar institucionalizados. Y es realmente porque ellos no quieren estar en una institución. O sea, y aquí le digo yo a cualquiera, ¿quién quiere vivir en una escuela? O sea, recuerden cuando estaban chiquitos y por más que les gustara la escuela, era rico volver a la casa, tener un papá, una mamá y sentirse únicos. Entonces, el tema de la institucionalidad, más allá que ciertamente ellos reportan mucho maltrato, también cuando uno va un poquito más a fondo y le sigues la narración a todos, hay algunos de ellos que nunca han recibido el maltrato y nunca han estado allí. Pero es la narración que se vive en la calle, ¿no? Es el no a la institucionalización. Pero si tú a estos chamos le cambias la palabra institucionalización por palabra familia, por la palabra protección, amor, hogar, cambia radicalmente y si lo quieren. O sea, el problema de base que tenemos en las calles son niños abandonados, son niños sin papá, sin mamá, sin abuela, sin tía, que no se resuelve en una institución. O sea, el problema, y lo tenemos que entender en este problema, digo los venezolanos, aunque esto es un problema a nivel mundial, porque el problema no está en crear casas hogares que sean lindas y que tengan cuidadores que estén bien. O sea, hay muchas casas hogares lindas, privadas y otras de las iglesias que realmente hacen un trabajo estupendo. El problema realmente está, primero, que las que están están colapsadas, no tienen ni siquiera para atender de manera adecuada a los niños que ya tienen. No te aceptan a niños mayores de 11, 12 años y menos si vienen con hermanos. Y en la calle tenemos que recordar no nos conseguimos a los niños solos, no los conseguimos con sus hermanos. Y no tienen, no tienen para darle una comida a lo básico, muchísimas casas no lo tienen. Entonces, tenemos ese problema. Y segundo, esa no es la solución. Recuerdo una vez en una entrevista con una de las funcionarias de UNICEF que me decía, me explicaba, es que un niño entra a una casa hogar y en poco tiempo recupera peso y talla. Pero resulta que al pasar los meses, los niños se van retrasando con respecto a otros niños de su edad en cuanto al desarrollo. Y es porque el tema afectivo y el tema emocional es principal para el desarrollo de una vida. Además de crecer en familia, porque un niño va para una casa hogar y cuál es su sustento después que tiene 18 años y tiene que salir de ella, a juro, podrá saber un oficio, pero ¿y dónde está aquella familia que te sustenta y te soporta? Entonces, el problema va mucho más allá. Sobre las estadísticas, ciertamente, este, esto es un problema en Venezuela viejísimo, en los años 90 ya estaba, patio abierto de la red de casa Don Bosco que atiende a los niños, tiene 20 y pico de años atendiendo a los niños. Este es un problema que viene desde antes de Chávez y que con Chávez no se solucionó. El problema está, yo no lo veo, no creo que sea una muestra ni un número corto, el real problema está en que en este país no tenemos cifras oficiales y no sabemos cuántos niños hay en la calle, porque lo que pasa en Caracas también pasa en otros lados. conocí en las Mercedes a un niño que ya no está allí, ya salió de la calle afortunadamente y ese niño venía de Maracay, del terminal de Maracay y llegó hasta Caracas. Como llegó acá teniendo 8 años que no estaba el virus, pero al niño le dio hepatitis y por eso salió de la calle con ayuda de una fundación. Estaba completo amarillo y calaverico, o sea, no es que la pandemia ahorita los va a matar, es que un niño necesita de cuidados, es que en la calle son constantemente maltratados por funcionarios públicos, por funcionarios policiales que deberían estar atendiéndolos. Entonces, realmente allí no tenemos a unos pequeños delincuentes como muchos los ven, ahí tenemos a unas pequeñas víctimas que lo que necesitan es una familia que realmente lo sustente. Afortunadamente hay muchas personas como Babel en este país y fundaciones que por lo menos que le brindan apoyo a estos niños y que están preocupados por ello, pero realmente tenemos que plantearnos el problema y el problema es estructura, el problema está en valores y el problema también está en una crisis de pobreza extrema que hay en Venezuela que es horrible. Cuando tú le preguntas a esos niños en sus casas no tienen con qué comer, por eso están en la calle. O sea, no tienen, no tengan mamá, es que no tienen comida. Entonces, bueno, esta es una realidad bastante conocida y... Asensio, tú has notado disculpa, Grisha, Yasmely, tú habías notado como un cambio desde que comenzaste a reportear casos de situación de niños en situación de calle hasta este momento cuando fuiste el mes pasado por última vez. ¿Hay algún cambio en la situación? ¿Algo diferente? Bueno, yo creo que un cambio que pude notar ahorita cuando los vi es el origen de por qué están ahí, las causas de por qué están ahí. Normalmente, cuando hablas con ellos, siempre las causas son por problemas de alimentos, de pobreza, de violencia también, pero en este caso me topé con muchos casos que se trataban de niños dejados atrás, que también es otra problemática que estamos viviendo. Niños que, bueno, papá y mamá no están, emigraron buscando mejor calidad de vida y ellos quedaron en casa con abuelos o tíos y se salieron. Ese, tal vez, fue uno de los cambios que noté en esta ocasión. Normalmente, siempre, las causas son violencia, es pobreza, en este caso había niños dejados atrás. Ok. Indira, ¿cuáles serían, en tu opinión, los mitos y verdades que hay detrás de esto? Justo nos acaba pues de poner en perspectiva, Grisha, muchas cosas y también un cambio que Yasmele lo acaba de decir que es la situación de la migración que estamos viviendo en Venezuela. ¿Hay algo que debamos conocer como sociedad sobre los niños en situación de calle? Fíjate, lo primero es puntualizar que no es un problema nuevo. Esto se viene estudiando con sociólogos que lo vienen estudiando en el final de acá yendo. Bajaron la velocidad de bicicletas y la gente podía verlo lavando carros, vendiendo flores, allí fue que eso comenzó. Lo que sucede del año 2000 para acá es un cambio en la caracterización de esta población. Lo que estamos viendo ahora son niños que se reportan más violentos, son más niñas que niños, hay un aumento en el número de niñas en la población que antes mayoría masculina y también son niños que no viven tanto de ver cositas o lavar carros o hacer uno que otro oficio, sino de pedir. Se han convertido en los niños que vemos en los semáforos día tras día, digamos que eso es lo primero, hay un cambio en la caracterización de los niños y este cambio se hace mucho más fuerte después del año 2017, que es el año de las protestas y ese año los niños pasan de ser héroes a ser criminales con lo que sucedió en Sabana Grande, si todos recordamos lo que pasó de las noticias que vimos en redes sociales. ¿Puedes refrescar un poco eso, por favor? Sí, se hablaba de la banda de los cachorros que habían minado a un par de mil y el tratamiento del formón fue completamente enfocado a los niños como delincuentes, como victimarios, como enemigos, como problema. El problema no son los niños, el problema es lo que está alrededor de ese niño que lo va empujando hacia la calle. Esa es la consideración que la caracterización de esta población ha cambiado, que no los podemos ver con el lenguaje de la lástima, pero que tampoco lo podemos ver con el lenguaje de la criminalización. Son dos aspectos completamente extremos para hablar de una situación tan compleja como son los niños en situación de calle. Niños y niñas en situación de calle. Ok. Y creo que Indira se te está entrecortando muchísimo. Yo creo que quizás si apagas la cámara podemos escucharse más. ¿Qué expectativas tenemos cuando nos acercamos cuando nos acercamos a ellos? Porque en un aspecto fácil estamos acercándonos años con estamos acercándonos en un aspecto creo que sí no se la escucha a mí. Sí, creo que sí me parece. Bueno, esperemos ver si logra conectarse nuevamente. Me preguntaba en este momento mientras la escuchaba si Babel, Yasme, y ustedes que estuvieron recientemente en la calle ¿Hubo algo que los conectó con este discurso que estaba comentando Indira y también con este discurso de la estigmatización que hay contra ellos? O sea, ellos se sienten estigmatizados. No han podido percibir ellos. Se sienten de esa manera de hecho puedes apreciar en uno de los videos que monté que Jesús dice Jesús tiene 14 años está en la calle porque su papá es alcohólico lo golpeaba y tuvo que irse porque no aguanto más. Él me dice que ellos no son gente mala ellos son niños que roban por así decirlo o no son criminales en este caso pero que la gente de 100 personas me comentaba Jesús en 98 te señalan que juzgan te tratan mal te dan golpes simplemente pasas a ser un niño invisible que no le importas a nadie o a la gran mayoría en la calle también hay otro problema comentándolo el cambio de ellos ahorita ha bajado mucha la tasa de niños en situación de calle situados con 100 niños en el día 95 son de Santa Teresa son de Guarenas de Guatires vienen higuerotes y se quedan acá ahorita hay un cambio muy radical en lo que en lo que es personas en situaciones de calle te lo comento yo estoy en la calle todo el día y antes hace un mes hace dos meses veías a 100 niños en situación de calle y a 3 ancianos ahorita todo se volteó ahorita ves a 100 personas mayores en la calle y a 3 niños entonces quedan muy pocos niños alguien dijo ahorita algo muy importante que hay muchas niñas yo he hablado con muchas y hay muchas personas malas hay que protegerlas más que a los niños de los abusos me comentó una niña que no puede sacar por ética profesional que fue montada en un carro y fue abusada por una persona para darle comida entonces ella se dirige a los policías y simplemente no la atendieron ni le dieron golpes entonces tú te preguntas con chale ¿de dónde vamos a parar? ¿a dónde va todo esto? yo creo que que una solución sería más allá de una casa hogar y más allá de pensar que cuando cumplan 18 ¿qué van a hacer? yo creo que si los formas los educas y tienen un oficio cuando cumplan 18 años van a ser muy útiles para la sociedad van a impulsar a otras personas y posiblemente puedan ayudar a otros niños a salir de las calles como salieron ellos ¿cómo se hace eso? mucha disciplina mucho amor mucha confianza pero lo más importante sembrar en ellos esperanza y no dejar que muera esa inocencia que tienen ellos en su alma y corazón porque todos todos los niños de calle desean algo llamado familia que eso no lo entiende la gente por eso es que yo me dediqué no solamente a reportar como les comenté sino a contar historias para que la gente se sensibilice un poco más para que vean que también son seres humanos y no dejan de ser niños por estar en la calle muy bien Yasmeli te hizo te hizo clic algunas de las acotaciones que están diciendo Indir y Grillo disculpen la molestia tengo que retirarme ay Babel si me habías comentado que ibas a tener que salirte un poco antes bueno muchísimas gracias por estar con nosotros compartir esta experiencia que tuviste vamos a grabar el resto por si tú también lo quieres revisar después y bueno gracias chicas le decimos adiós a Babel en este momento gracias a todos ustedes por esta invitación de verdad que orgullo que una institución como ustedes tan seria tan respetable y tan buena nota me haya hecho esta invitación espero que les haya saludo de algo las historias que estoy publicando aquí estoy para lo que me necesiten mis redes sociales son Babel Piso Fotografía allí pueden enterarse más de lo que vamos a hacer con eso chamos vamos a rescatar lo que sí se puede gracias seguimos Yasmelis contigo te decía que tal vez de lo que comentaba Indira la criminalización que tienen sobre los niños en la calle hoy es tremenda y si hay un antecedente importante que fue lo que sucedió en 2017 lamentablemente actualmente eso sucede mucho la gente les tiene temor y los ubica todos como delincuentes por eso el tipo de trabajo que hace Babel sobre todo en estos tiempos mostrando historias individuales de cada uno de los chamos que ahorita está en la calle es tan importante yo creo que como periodistas podemos aportar muchísimo para que la sociedad no no los estigmatice tanto porque realmente la mayoría son niños niños que están en la calle por diversas situaciones pero que no no le hacen daño a nadie es una realidad por eso ese tipo de campañas que lleva adelante Babel que realmente son muy admirables yo creo que ayudan mucho ayudan mucho que la sociedad este no no crea que todos son delincuentes porque no no es la realidad Grisha para que vayas preparando las ideas nos gustaría recordar que aquí tenemos abogados tenemos pediatras tenemos psicólogos entonces hacer como un poco de recomendaciones sobre desde tu punto de vista y esa experiencia que has tenido cómo se puede ayudar a esta población te dejo allí en frío pensando en esta respuesta para poder darle voz a Indira que se nos había ido por la conexión Indira todo tuyo gracias gracias si tuve que cambiar de red porque en la que estaba pues ya no servía para nada bueno quería terminar de puntualizar un poco lo que es para algunos niños con los que he podido conversar desde el año 2018 lo que es la calle porque creo que esto nos da pistas también de cómo abordarlos para ellos la calle es dinero rápido tanto para ellos como para sus familias para ellos la calle es una salida para olvidar problemas que están en sus hogares donde la violencia es como el primer factor que los empuja a abandonar la casa es la sensación de independencia digamos que al principio esto es lo que más los atrapa sentir que tienen control sobre sus propias vidas y que pueden tomar esas decisiones sin que haya una norma fija que seguir también hay otros niños que sienten que tienen el reconocimiento entre iguales es decir hay otro como yo que tiene esta situación similar a la mía o que tiene un familiar que se parece a este que produce violencia en el hogar y puedo sentir ese reconocimiento del otro que es igual a mí y por último es un lugar donde pueden ser alguien un poco para retomar la idea de la nueva caracterización de estos niños lo que se está estudiando entre los abogados y entre los especialistas que consulté es que estos estos chamos tienen una jerarquía han creado como un submundo en el que ellos viven y en esta jerarquía son alguien incluso hay una líder reconocida que le dicen madre y el líder masculino no recibe el nombre de padre pero está bien identificado y suele ser la pareja de la muchacha que guía el grupo normalmente son los que son más grandes y son mayores de edad de entre 17 20 años aproximadamente que son como los que guían al grupo hacia donde van y hacia las cosas que tienen que hacer durante el día ya sea pedir comida hasta el lugar donde van a dormir creo que para acercarnos a ellos hay que estar atentos a lo que queremos esperar y a lo que pensamos que vamos a encontrar es decir puede ser que nos encontremos con niños con traumas puede ser que nos encontremos con niños que van a tardar en asumir que necesitan ayuda es decir no todos reaccionan igual a la ayuda no todos van a aceptar la ayuda de una institución o de una persona fácilmente algunos la van a aceptar al comienzo y van a decidir que no es lo que les gusta no les gusta seguir las normas no les gusta seguir las reglas por ejemplo y se van se van de las instituciones no vuelven a los sitios donde solían ser o tener algún soporte ¿no? y con respecto a eso creo que lo primero es pensar entonces en el lenguaje que queremos usar pensar que no es un lenguaje que los que sea lastimero y tampoco que sea un lenguaje que los convierte en victimarios ¿no? hay que tener como un balance y creo que para eso mi principal recomendación es escucharlos y darle voz y en esta misión de escucharlos poder hablar con ellos más de una vez porque una de las cosas que advierten tanto psicólogos como sociólogos es que ellos al inicio pueden mentirte pueden mentirte sobre pueden mentirte sobre su familia si tienen o no tienen padres si tienen o no tienen abuelos una de las cosas que aprendí es que si bien es cierto que son niños de la calle de hecho hay toda una discusión sobre cómo debería llamarse debería llamarse niños en situación de calle básicamente porque si tienen familia si tienen hogar y están en contacto con esos familiares solo que el lazo el lazo afectivo está roto y allí viene lo que dice Grisha están en abandono pero si tienen a familiares y de hecho cuando están en situaciones muy muy críticas suelen ir a sus casas en este momento tengo un chico conozco de un muchacho de unos 14 años que parte de los voluntarios que lo ayudan en una iglesia le dan comida han logrado hablar con su madre para que lo acepte de vuelta a la casa durante la cuarentena y tienen un seguimiento para que él no esté en la calle por lo menos en estos momentos por lo menos en estos días de pandemia es decir si tienen contacto con su familia y de hecho si hablas con ellos seguido vas a ver que tienen preocupaciones genuinas por sus hermanos más pequeños sobre todo si en la casa hay un familiar violento o hay problemas para acceder a la comida es decir hay que tomar en cuenta también eso y legalmente creo que también es algo importante de saber es decir no son niños que están por allí y ya son niños que vienen de un núcleo familiar roto pero ese grupo existe creo que otra otra recomendación de lo que yo he podido aprender es señalar el estado cuál es la falta del estado porque la mayoría de los programas que son guiados de forma gubernamental o de forma estatal son programas represivos no son programas que son genuinamente diseñados para ayudar al niño son programas que no tienen el foco de derechos humanos y eso lo que terminas por crear es menos menos necesidad del niño de buscar ayuda en estas instituciones también lo que comentaba Grisha hay como toda una narrativa entre ellos de que la institución está mal la institución me va a hacer daño pero también es cierto que no hay capacidad para atenderlos y muchos de estos programas son programas represivos yo tuve la oportunidad de hablar con un policía y me asusté me asusté porque lo que me comentaba era que cuando los niños se portaban mal o si ellos creían que algún niño había cometido un robo los llevaban a una zona donde nadie los podía ver y los golpeaban o los mandaban a meterse debajo de las alcantarillas y estar allí por un tiempo indefinido y los niños me decían sí cuando estamos así abajo cuando nos meten en las alcantarillas nos echan un polvo que nos hace estornudar entonces ese tipo hay todo un esquema de que el niño estorba en la calle de que el niño o niña en situación de calle no debería estar allí porque estorba y ese enfoque está completamente viciado no puedes ayudarlos si los ves como un problema como decía anteriormente ellos como tal no son el problema es lo que está alrededor es lo que los empuja a esa situación en la que se encuentran y hay todo un debate sobre si incluso deciden o no estar en esa situación pero qué tan dueño eres de esa decisión si estás en un contexto tan tan maltratado si eres una persona abandonada maltratada es muy difícil es que bueno él decide estar allí necesita conseguir educación necesita trabajo lo decimos como si fuera algo sencillo y de hecho estos niños reaccionan de forma hostil porque están cansados de escuchar esto para ellos esto no es una solución y lo que más quieren es afecto y a partir de allí tú los puedes guiar o conducir hacia otro tipo de oportunidades que no han tenido hasta entonces Grecia entonces ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿qué hacemos? creo que Indira ya dijo casi todo completando y siguiendo la misma línea de todas estas recomendaciones que ha dado Indira que las comparto totalmente lo primero que hay que crear con ellos si verdaderamente los quieres ayudar es un vínculo de confianza es decir tú a estos niños no les puedes mentir no le prometas lo que no vas a cumplir eso es lo primero y si dices que vas el lunes en la tarde a verlo a lo mejor él no va a llegar pero tú tienes que estar allí eso es lo primero tienes que ser genuino si tú quieres que ellos sean genuinos de entrada yo les puedo garantizar el 90% o más de ellos cuando te vean la primera la segunda y la tercera vez te van a decir puras mentiras hasta que logren confiar en ti luego te enterarás de todo lo que te está diciendo Indira de que hay familia o sea la familia está y espero no se haya tergiversado lo que yo dije ellos están abandonados ese vínculo como dice Indira se rompió pero las figuras están ahora porque yo digo son sin familia bueno porque la familia es la que te protege si el niño no está protegido es porque la familia no está cumpliendo su rol ahora la figura mamá papá biológicos abuelos tíos primos además que tienen un familión no es que tienen un papá una mamá no es que tienen un familión son niños que generalmente no son de la capital también los que vemos acá o sea viven lejos porque a ellos les da pena al niño no va a vivir en el edificio al lado o ni siquiera si ves una invasión al lado ese niño no es de esa invasión a ellos les da pena que su entorno los vea en esa situación a ellos no les gusta verse así eso es un disfraz lo que ellos tienen esos niños tienen sus zapatos más decentes que les han regalado guardados y su ropita también entonces esto es uno de los factores principales y primero es confianza y segundo ir con ellos también con la verdad no prometerlo o sea son niños que no creen en nadie que están cansados que le digan lo que no van a cumplir eso es lo primero jamás se hable de institucionalizar ni de casa hogar ni de nada de eso porque van a salir corriendo les tienen pánico y ellos no saben por qué les tienen muchísimos porque ni siquiera han vivido esa experiencia pero lo tienen entonces eso es como lo principal y lo otro que tienen que tener muy claro también lo decía Indira hay muchos que no quieren estar allí y desde el voluntariado y desde la sociedad civil podemos trabajar lastimosamente es con ese grupo porque no no tenemos la otra fuerza si no los estaríamos secuestrando entonces hay que tener cuidado entonces hay que trabajar con ese grupo y es muchísimo o sea yo conozco a cuatro hay un poquito más pero a cuatro a cuatro que llegué a conocer en calle que ahorita los ves y son unos príncipes o sea si se pueden pero eran los que no querían estar allí ahora los que no están convencidos no han recibido terapia no es su tiempo no lo han comprendido o han tenido un pasado que los ha marcado mucho más que es más complicado y ya el trabajo si tiene que venir con un poco o sea con otro tipo de terapia otro tipo de encierro pero hay niños con darle amor un poco de disciplina y acompañamiento a nivel más bien de los especialistas que nos están escuchando que saben esto mucho mejor que nosotros acompañamiento legal es el primero porque si no te metes un tremendo lío y el otro lo que es todo el tema también de salud y todo el tema de estudios muchos de estos son niños que no saben leer que no han sido escolarizados ya o sea es suficiente hay unos que nada más necesitan eso hay otros que que necesitan otras cosas y que ahí sí que triste y tendremos que esperar porque el Estado y sus programas ok y tienen que reaccionar que el problema lo veo yo y lo he tenido porque he tenido discusiones con funcionarios de distintos programas y es que ellos tienen el prejuicio ellos te ven al niño como delincuente entonces si partimos desde allí ¿cómo lo vas a ayudar? no han entendido por qué el niño está en la calle creen que el niño está en la calle porque la mamá no lo puede someter más bien si son niños abusados constantemente y violentados constantemente ese es el discurso que carga esta gente y que les gusta la libertad el libertinaje y las drogas y por eso están en la calle bueno déjenme decirles que todo es mentira o sea si están allí ellos pueden creer que están así la mamá puede decir eso pero si revisamos para atrás es un niño maltratado es un niño que no va a la escuela es un niño que ha pasado hambre entonces no me digas que el problema es que el niño quiere hacer lo que quiere hacer porque a los 10 años con un papá y una mamá y una familia medianamente estructurada ningún niño hace lo que quiere hacer sino hace lo que dicen sus padres entonces son cosas que hay que tener como claro yo si los invito de verdad yo creo que desde la sociedad civil podemos hacer muchísimas cosas por rescatarlos realmente más allá que darle la comida del día no les den dinero por favor denles comida si es lo que le quieren dar denles comida denles zapato dale una ropa no les den dinero pero la sociedad civil se puede hacer mucho porque hay una gran población que está allí y sueña con todas las noches con salir de allí y no ha podido y no ha conseguido entonces bueno los invito hay mucha gente que ha hecho cosas importantes y bonitas en este país excelente todas las recomendaciones que han dado Grisha e Indira sobre cómo cómo comunicar sobre esta situación cómo acercarse a los niños y Yasmele me gustaría conocer qué sientes tú cuando sales de una pauta como esta y si sientes que puedes hacer algo más que cumplir tu rol de periodista porque eso también es un apoyo y también es una forma de ayudar pero si has sentido que hay que hacer más claro sí indudablemente hay que hacer más y yo creo suscribiendo lo que decía Grisha que como sociedad civil podemos hacer mucho como periodistas podemos divulgar la información mostrar la realidad pero también como seres humanos lamentablemente hay muchos de estos niños la gran mayoría que además es que no tiene acceso a alimentación tampoco tiene acceso a educación yo veo que es algo en común que ellas también han trabajado y es la necesidad de hacerle un seguimiento a los niños con los que vas a trabajar vas a hacer algún algún reportaje porque es verdad que muchas ocasiones suelen mentir las primeras veces pero entonces ya cuando hablas dos, tres veces con ellos de una manera u otra creas un vínculo con ellos y puedes ayudarlos en muchas otras áreas cuando uno ve esas situaciones creo que queda la necesidad de cambiar la narrativa que tiene la sociedad sobre ellos porque para la persona común el que pasa por las calles y lo ve pareciera que son ellos los culpables de estar ahí que están en la calle por su culpa y realmente no hay todo un sistema que realmente no ha funcionado como debería y eso todos lo sabemos es real el estado no garantiza cifras oficiales y entonces ya ese es un indicio claro de que no les importa el hecho de que no haya cifras es lo más claro de que son invisibles y creo que ahorita con esto este contexto de cuarentena ha quedado más en evidencia no hemos visto un plan para estos niños que están en la calle un plan para recogerlos para protegerlos no hay todo lo contrario o sea siguen sucediendo cosas horribles como el maltrato del que son víctimas en las calles por cuerpos policiales o sea por policías municipales es una denuncia muy recurrente y hechos realmente lamentables que siguen pasando creo que nosotros como sociedad tenemos una tarea importantísima y todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo y lo principal lo que todos debemos hacer es no normalizar la situación yo sé que lamentablemente en Venezuela hay muchísimas problemáticas y tal vez por la cantidad de problemas tendemos a normalizar ciertas cosas pero la situación de los niños que están en la calle no se puede normalizar porque aunque pueda sonar muy cliché está el futuro ahí está el futuro del país no podemos pensar que es normal y que y que deben quedarse ahí porque además se puede Richard lo comentaba con algunos casos de los que de los que ya han tenido la oportunidad de acercarse hay muchos niños que tienen la voluntad que quieren salir de las calles que no les gusta y para eso pues hay herramientas es importante que se sientan acompañados y que sientan que pueden salir de ahí tal vez no todos pueden brindarles un plato de comida pero por ejemplo en el caso de nosotros como periodista yo lo hice mucho cuando tuve la oportunidad de hacer otros trabajos con ellos el año pasado en la castellana muchos de ellos no sabían leer y para ellos fue todo un descubrimiento que tú los tratabas de enseñar a leer que les mostraras eso para ellos fue increíble hay voluntad o sea hay ganas hay muchos de esos niños que tienen ganas de aprender y tienen ganas de tener un panorama distinto pero no tienen las posibilidades y ante la falta del Estado pues nosotros podemos tenemos tenemos mecanismos para ayudarlos lo que hace falta siempre es voluntad ya estamos llegando al final pero no quería desaprovechar la oportunidad que tenemos ahora como periodistas de tener a un grupo de audiencia allí presente para que ellos también puedan compartir con nosotros qué esperan qué esperan de los medios qué esperan de los periodistas para darle una solución a o a tratar de ayudar a la situación de los niños que están en este momento pernotan en las calles mientras eso pasa las personas escriben en el chat algunas dudas que tengan que las puedan hacer directamente ustedes aprovecho para que ustedes también puedan compartir con ellos dejen sus redes sociales porque he leído por allí que las están pidiendo Indira Yasmeli escriban pongan el link de sus trabajos para que ellos los lean Crisha ya vi por ahí que lo hizo es importante que recordemos que nos están viendo personas que son abogadas personas que son defensores de los niños y que también están en contacto con ellos con esta situación esta mirada que ustedes están dando es complementaria a lo que ellos han vivido y en ese sentido me encantaría conocer la primera que tome la palabra cuál fue la reacción de la audiencia cuando ustedes publicaron su entrevista su reportaje su crónica algún comentario que les hizo algún lector si lo recuerdan que las haya conmovido que tenga significado para ustedes bueno yo podría hablar primero mi crónica ya les voy a pasar el enlace se llama historia de dos hermanos y la verdad es que la gente le causaba mucho rechazo al momento de darse cuenta de que eran dos hermanos en situación de calle muy poca gente quiere realmente entender el porqué que hay detrás de eso creo que parte de lo que sucede con estos niños y niñas es que tenemos tantas ideas preconcebidas que lo inmediato lo primero que sucede con el lector es que puede causar rechazo sin embargo también me gustó mucho que existieran personas que se sentían genuinamente contentas porque el final de la crónica es que ellos recuperan su camino hay una persona que los ayuda y finalmente el mayor es el primero que da el paso y el menor se comienza a percatar de que creo que me gustaría estar como está mi hermano creo que la calle si bien me da dinero fácil y puedo hacer lo que yo quiera porque no hay ninguna norma no me está dando algo que realmente me haga feliz o que realmente me haga ver una luz diferente a lo que yo he vivido porque en la calle también hay maltrato y bueno hubo como esas dos cosas gente que me decía que le causaba como mucho rechazo cuando empezaba a leer al ver que eran niños en situación de calle e hice todo lo posible para que no fuera un texto morboso porque la intención no es exponerlos como como si fueran personajes de circo oh mira estos niños en situación de calle sin embargo ya el hecho de saber que están allí de que duermen en cartones de que la violencia es algo del día a día de que se pelean entre bandas es algo que causa rechazo pero al mismo tiempo me contento mucho que la gente que leyó hasta el final se sentía genuinamente feliz de ver que había un cambio porque otra cosa que sucede cuando miramos a los niños y niñas en situación de calle es que pensamos que están perdidos para siempre ya los perdimos ya no hay forma de sacarlos de allí y la segunda historia que también les voy a compartir se llama diario de un joven que espera y es un muchacho que creció institucionalizado se hablaba al principio sobre esto la institucionalización no es algo recomendado no se desarrolla completamente la persona como bien lo comentaba Grisha de hecho en Brasil están haciendo todo lo posible para terminar con las casas abrigo y pasar directamente los niños a familias porque el núcleo familiar es un mejor potenciador del desarrollo que una casa hogar y lo interesante del diario un joven que espera es que es la voz de este muchacho que se puede interpretar como la voz de un sobreviviente porque es un adolescente que ya está empezando la universidad y que sigue teniendo la esperanza de que algún día tenga una familia pero ha crecido institucionalizado y ha logrado hallar un camino entre sus amigos y con relaciones y historia recuerdo la reacción de una mujer que me comentó que había adoptado un niño ya grande más de 14 años y que la experiencia había sido fantástica que ella nunca lo imaginó que cuando ella pensó en adoptar a un niño ella imaginaba un bebé y lo que llegó finalmente fue un muchacho de 14 años y que ella veía un poco el reflejo de esa experiencia en la historia de Diario Un Joven que Espera voy a pasarles el enlace ahora por el chat Aló ¿Qué es Meli? Ajá ¿Hablas tú? No me había dado cuenta que tenía el micrófono cagado quería decirles que bueno que ya vamos cerrando si querían comentar algo sobre esto experiencia cuando nos cuando nos llega el feedback e incluso en el chat ya tienen mensajes les decía eso buenísimo si quieres si quieres Meli para ir cerrando bueno yo creo que lo que lo que nos queda a nosotros como sociedad es bueno no normalizar la situación afortunadamente hay mucha gente que que sigue estos temas que le genera mucha indignación y este tipo de historias cuando cuando muestras rostros específicos de personas que que pasan por por esa situación ayuda mucho también a a darle un poco más de contexto y no a tratarlos como una cifra o como un todo eso es importante que existe la voluntad que afortunadamente a pesar de que no hay el apoyo del Estado como debería hay organizaciones como SECODAT están muy muy preocupadas y muy muy alarmadas por este tema y también muchísimos especialistas y periodistas preocupados y y queriendo queriendo ayudar queriendo ser parte de la solución y y bueno dentro de todo el panorama malo por no tener un apoyo pues gubernamental eso eso realmente es importante y es un paso importante para los para lograr algún tipo de avance con ellos en la calle ya con que estemos discutiendo este tema eso es importante es darle voz y y ayuda a no dejar un tema tan tan grave tan importante para todos como sociedad en el olvido o como algo que ya es rutinar Perfecto Grisha algún comentario sobre lo que están diciéndonos en el chat Sí bueno ya los leí todos este sí creo que es responsabilidad de todos coincido creo que sí se puede hacer cada quien desde su lugar desde sus recursos desde su profesión lo importante es tenerlo presente y si de verdad es una situación que les indigna no dejarlo en la emoción o en el sentimiento sino pasar hacer algo por ellos yo les compartí el enlace de hijos de la indolencia es un especial de dos medios el pitazo donde yo trabajo y historias que laten una revista online que cuente historias más o menos también lo que comentaba Indira son al final no se termina dando se da cuenta que son dos los problemas chamos que están en situación de calle y también los chamos que están algunos grandes y con problemas o sea con algún tipo de condición y otros más pequeños en casas hogares y el deseo es repetitivo los invito a leer estas historias a compartirlas porque estas historias tienen una finalidad y es lo que hemos discutido hoy o sea es que la gente se entere de esto y darle voz a esos niños y adolescentes también que hay muchos yo creo que si se puede y bueno los invito a leer este especial que además se hizo en Alianza Muchísimas gracias a todos nuevamente por conectarse vencieron vencieron un día más los problemas de Venezuela gracias Yasmeli Labrador periodista de El Diario a Crisla Vera periodista del Pitazo a Indira Rojas periodista de Pro Da Vinci a Babel que ya no está en esta conversación pero fue bastante buena su intervención para darnos contexto de lo que están viviendo los niños en este momento No les quiero quitar más tiempo pueden ustedes pasar más tarde por el YouTube y van a encontrar este chat completito Hasta luego muchas gracias Hasta luego Por favor especialistas no tengan miedo a hablar con los periodistas Se los pido Los necesitamos Chao Chao Chao